repudio nacional el máximo líder de grupo guerrillero amenaza a la periodista vicky dávila el máximo comandante de la guerrilla del eln eliezer chamorro alias antonio garcía amenazó a las periodistas maría alejandra villamizar y vicky dávila por críticas a ese grupo armado en una columna titulada nadie es eterno en el mundo la periodista de noticias caracol maría alejandra villamizar señaló que los guerrilleros creen que con sus premisas de revolución pueden seguir con las armas y con los explosivos para mantenerse vigentes igualmente criticó a los últimos gobiernos colombianos y al eln por no encontrar la rendija para desarmar este ejército sin sentido que se alimenta de las viejas glorias que esgrimían los rebeldes y levantan banderas en nombre de quienes hoy no le reconocen sino el miedo que despiertan por ello antonio garcía dijo en sus redes sociales a maría alejandra villamizar se le subió vicky dávila a la cabeza los dolores duelen igual en ambas partes por eso debemos respetarnos maría alejandra villamizar dice que nadie es eterno en el mundo refiriéndose al eln le respondo con la misma canción de su cantante preferido darío gómez sufrirás llorarás mientras te acostumbres a perder después te resignarás cuando ya no me vuelvas a ver alegó en twitter el líder guerrillero frente a esto el presidente petro escribió en su cuenta de twitter que rechaza las amenazas en contra de las comunicadoras ya que la libertad de prensa debe ser defendida al ser uno de los pilares de la democracia y en ese mismo sentido le solicitó a las autoridades garantizarles protección vicky dávila por su parte respondió al mensaje de garcía tildándolo de criminal la periodista también agradeció al presidente petro por su respaldo y por garantizar su seguridad nuestro gobierno defiende decididamente la libertad de prensa uno de los pilares de cualquier democracia rechazamos los mensajes amenazantes contra las periodistas maría alejandra y vicky dávila le pido a las autoridades garantizar la integridad de las periodistas dijo el presidente gustavo petro el presidente petro por su respaldo